Por acá hay un papelito, pues. ¿Qué tenemos por acá, compa Tollón? Se llama Pista en la Sierra, déjalele, compa Chino. Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nuevas líneas querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la federa Llegan ajustando a los trabajadores Diciendo la quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan De los que me gustan Por eso todo dicto se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en la vez se hablaron Les cayó el gobierno Y dicen que mañana los van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y toda la sabra Y toda la sabra No deja en chapear Cuando es lo que piden Pregúntalo al jefe Y diles que quiero Con ellos hablar Que vayan pa'l rancho Donde yo he nacido Allá tengo pista Para aterrizar Quiero que se pongan Al tiro conmigo Y buen billetito Se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nuevas líneas Porque nuevas líneas Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos de la pera Pista a la sierra Pista a la sierra Para aterrizar Para aterrizar Y en la sierra Y en la sierra Para aterrizar